La ICC, ahí para hoy vi, a través de Chimomo News, la tele según Camaño y Noticias Vídeo David 1. General del tal auspicio de Fanalosa Brics, Etiquette, Petrobras Chile, Volkswagen Camiones y buses, buses Suftan, BVA Chile, Podelado Intercentros, Podelado Paraguayo, Eagle Star, Patiris, Compañía Imperial del Paraguay SRL para que los guías marcos polvo acercando personas. Punto, pero punto. Farma, tu salud y belleza. BVA Paraguay, Petrobras Paraguay, Génesis VH8, El Agua de la Gran Ocho, presentan, en el lado paraguayo, edición central. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de hoy, jueves 26 de enero de 2017. El que sube hoy a la Torre de Seatón, San Cristóbal, los esfuerzos en los cuales bomberos, peradineros y militares, están haciendo para acabar con el incendio que ha hecho desaparecer un pueblo del mapa. Baja a recibir las balas de Manuel Diablo Laudi, por criticar en exceso a la presidenta HLT. En el ámbito deportivo, el que sube hoy, nadie sube, pero nadie baja. Se declaran desiertos por falta de candidatura a serias, se les piden por encima las dunas de San Cosme y San Damián. En el desierto de Atacama, perdón. En el ámbito económico, el que sube hoy, señores y señores. La bolsa de Santiago, por ahí de la alza, baja a recibir las balas de Luis Carrero Blanco. Cominante, señores y señores. Nada. Se declaran desiertos por falta de candidatura a serias, se les piden por encima el desierto. En el ámbito de los espectáculos chilenos, el que sube hoy es Rondamán, que en los próximos días celebrará su décimo aniversario del aire. Baja a recibir las balas de Francisco Franco Madoncúnde, la Torre Falando, que poco a poco va cayendo. En el ámbito internacional, el que sube hoy es Juan Evo Morales Ayma, por celebrar el fracaso del Tratado Pacífico. Tras sufrir una estocada en el centro del poder mundial. Baja a recibir las balas de ese galeado Donald Trump, por empezar a autorizar un nuevo muro de la vergüenza. Contra los mexicanos ilegales. En el ámbito paraguayo, el que sube hoy, señores y señores, los esfuerzos de Paraguay por acabar con la corrupción en América Latina. Debería ir a la corrupción, baja a recibir las balas de Donald Trump. Los que piden que la gente decida cuando quieren violar alevosamente la construcción en el 92. Baja a recibir las balas de Donald Trump. En el ámbito deportivo, sube hoy la selección paraguaya. La selección paraguaya es el que sube hoy, el que baja a recibir las balas de Caetano Rey es nadie. Se declara Alejandro Domínguez Wilson Smith por haber hecho unas malas gestiones en la Conmebol. En el ámbito económico, el que sube hoy, señoras y señores, el que sube es... Reiteramos la digitalización de los cheques dispuesta por el ámbito central de Paraguay. Baja a recibir las balas de... El himno se se ha oído silva. Se declara desierto por falta de candidatura. Se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Damián. El ámbito paraguayo de los espectáculos, el que sube hoy es... El alfiteatro José Succión Flores que reverdecerá el próximo día 18 de febrero. También sube Metanoia Fest, festival cultural de la nueva generación juvenil de la música pop y rock paraguaya. Baja a recibir las balas de Antoigla y Zamón. Nadie. Se declara desierto por falta de candidatura seria. Se les viene por encima las dunas de San Cosme. Y de esta forma termina esta edición central de... Muchas gracias a la sintonía. Buenas noches y que Dios les bendiga.